Rico, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a ustedes, buenos días a todos, a los televidentes. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Qué nos puede contar de cómo está la ciudad de Paysandú a esta hora y cómo es el trabajo que vienen realizando allí? Bueno, por suerte amaneció en un muy buen día, cieleste del cielo, que por suerte eso reconforta a los que comienzan a trabajar y a recuperar los daños que ocurrieron en el día de ayer. Bueno, la Intendencia ya ha movilizado varias cuadrillas. La Comisión Tecnica Amista de Salto Grande también apoyó con una cuadrilla y bueno, en principio recuperando los lugares donde hay árboles caídos, retirando los árboles y postes desde las casas donde están apoyados aún y para después empezar con una recuperación casa a casa. ¿Tienen un reporte, un relevamiento final o actualizado de cómo son los daños que sufrió la ciudad? Bueno, por ahora lo mismo que dijo ayer el Intendente en la conferencia de prensa. Pueden haber hasta casi mil casas afectadas. Hay unas 500 denuncias hechas al SECOED directamente. Hay más de 300 y pico de denuncias hechas en 911. Pero bueno, puede haber gente que aún no haya denunciado. Así que suponen más o menos unos mil hogares a reparar. No todos son totales. Hay algunos que volaron algunas chapas, chapas de donde estaban los garages y otras casas que sí que tienen la totalidad del techo volado. Con también algunas casas que sufrieron derrumbes parciales. Hay unas 27, 28 casas con denuncias de derrumbes parciales y una o dos derrumbes totales. ¿Cómo es la situación de la gente que vio afectadas sus viviendas? ¿Dónde se están quedando? ¿Cómo se está manejando ese aspecto de la situación? En principio habían ido al gimnasio de la Intendencia de Paisadú. Pero ya la gran mayoría fue a casas de familias o de amigos. Anoche solamente habían pernotado 14, 16 personas nada más de las personas que fueron damnificadas. O sea que por suerte estuvieron bien contenidos por familiares, amigos, el resto de las personas. Los trabajos entonces, usted decía, están concentrados en primer lugar en sacar los árboles caídos. ¿Con qué personal y cuántas personas están involucradas en ese trabajo? Bueno, el personal de la Intendencia, personal de obras y todo el personal. El número exacto no lo sé, pero deben de haber más de 50 o 100 personas trabajando en distintos puntos. Hay también bomberos que vinieron de Montevideo a colaborar con el trabajo. Hay bomberos que se operaron anoche en el gimnasio de la Intendencia. Y bueno, hay de otras alcaldías que también están mandando cuadrillas para apurar el trabajo. Y después, ¿cómo sigue esto? Una vez que estén, por ejemplo, solucionados el tema de los árboles, pensando en las mil viviendas que tienen afectadas parte de su infraestructura, ¿es algo que va a quedar, digamos, para cada una de las personas, ese trabajo de reconstrucción? ¿O desde el SINAE también se va a coordinar parte de esa ayuda? Esa etapa de recuperación de los domicilios va a quedar a cargo de la Dirección de Obras de la Intendencia Municipal de Paysandú y hará su proceso de relevamiento casa a casa y cómo la Intendencia puede colaborar para que ese vecino pueda recuperar su casa lo antes posible. Una cosa muy buena a rescatar es la colaboración que va a dar el SECOED y la Intendencia Municipal de Soriano, que con la experiencia de Dolores, ya salieron para acá para dar una mano en cuanto a cómo realizar los trámites en una forma más ordenada y así poder cumplir mejor la función. Rico, buen día. ¿Cómo se vio afectada la infraestructura del departamento en cuanto al tendido eléctrico? ¿También ayer trascendió que había una ruta que había quedado cortada y afectada? La ruta 3, que había quedado cortada, ya en la tarde, yo cuando llegué a las 2 de la tarde a Paysandú, ya había sido habilitada, con el trabajo que hizo la policía caminera con motosierras, retirando los árboles que cortaban la ruta. Y bueno, la UTE sigue trabajando en tendido eléctrico, primero en 2, 3 puntos de la ciudad que había transformadores aéreos de importancia que fueron, que cayeron por el viento, cayeron las columnas y los transformadores, entonces primero tienen que levantar esos transformadores y esas columnas para esas líneas, que no sé si se llaman de 30, que habilitan al resto del torrente de la población, o sea que primero están en una, levantar la estructura más general que la particular. O sea que hay una parte de la ciudad de Paysandú que está sin electricidad todavía. Sí, hay algunos ciudadanos que ayer eran 37.000, no creo que hayan bajado mucho el número, que están sin luz, sí. Es una parte importante de la población de Paysandú. Sí, es importante, sí, sí. Usted decía que llegó ayer sobre las 2 de la tarde a la ciudad, ¿cuál fue su sensación cuando se enfrentó a la imagen que había dejado esta turba? Y era una sensación a veces de impotencia, que uno no sabe qué hacer para solucionar lo importante posible la situación de esa persona, ver árboles enormes con las raíces fuera del lugar donde estaban plantados, en la rambla cotanera más de 400, 500 árboles fuera de sus lugares. Realmente es impactante la imagen al llegar. ¿Cuál es el diagnóstico de lo que terminó ocurriendo, si efectivamente fue una turbonada y en qué medida se podía prever que algo así podía ocurrir? Bueno, al principio hay un equipo de INUMED técnico que está viniendo en horas de la mañana a Paysandú para determinar qué fue lo que ocurrió técnicamente. ¿Cuál fue el dicho meteorológico? Si fue una turbonada o un tornado o qué fue. Lo que tengo entendido, o sea, las alertas que da INUMED son alertas por tormentas eléctricas, lluvias y posible granizo en determinadas zonas, pero la tormenta eléctrica y el granizo no caen en todas esas zonas amplias como estaba previsto que eran casi 10 o 11 departamentos que estaban en la grata naranja cuando ocurrió el hecho. Puntualmente es difícil pronosticar el lugar, punto concreto donde va a ocurrir la turbonada. O sea, las turbonadas generalmente no se pronostican, se pronostican las tormentas y las turbonadas ocurren puntualmente en 5 minutos, en 10 minutos como ocurrió acá. O sea, que es un tema técnico que va a tener que estudiar INUMED y después continuaremos hablando con ellos a ver cómo podemos mejorar esa alerta, hasta dónde podemos llegar específicamente a pronosticar una turbonada. Es muy difícil, que generalmente lo que se pronostica son tormentas en zonas amplias. Usted entiende que no es un tema de los recursos con los que se cuentan, simplemente tiene que ver con la dificultad de pronosticar exactamente por el lugar donde pasaría un fenómeno de estas características. Exactamente. No es un tema técnico que estemos fallando en dar los pronósticos. Es que técnicamente es imposible, por lo que tengo entendido, pronosticar una turbonada con tanta anticipación en un lugar determinado. Sino que las condiciones meteorológicas dan fenómenos muy aislados y cuando ya están los concretos ya es sobre la hora, no hay tiempo para avisar. ¿Hay algo que se esté necesitando en particular en este momento que la sociedad de manera organizada pueda hacer de su parte para colaborar con País Andú? Ayer el internet habló de las donaciones, que a veces las donaciones, si no son las correctas, pueden ser contraproducentes para todo el apoyo logístico. Hay muchos vecinos de País Andú, en Montevideo, que están yendo a donar ropa de abrigo a la casa de País Andú, Eduardo C. de Canelones, no recuerdo bien el número. Así que por ahí el apoyo primero, con ropa de abrigo ya sería su visión. Bien. Sergio Rico, director del Sistema Nacional de Emergencias, muchas gracias por este contacto y mucha suerte en el trabajo que queda por delante. Gracias a ustedes y buena jornada. Igualmente. Gracias.